Yo daré mi vida entera por sacarte de las penumbras Dame un poco más de tiempo que en mi último aliento yo lo daré Como el bosco de brisa y nada más con el viento Entre las sombras, mi amor, tú eras el mayor destello Cabello, 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 por eso es que mi amor me recuerdas tanto Cabello, 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 nos cortamos con la brisa